bienvenidos jóvenes ahora vamos a hablar de nuestro hermoso colegio tecnólogo médico del perú vamos a ver un poco del pasado del presente y ser un poco prospectivos y ver nuestro futuro de la tecnología médica tiene un pasado bien movido tiene un pasado de momentos que es parte de nuestra directiva lo dejó abandonado al colegio por 10 años un presente prometedor y un futuro que nosotros debemos lucharlo debemos exigirlo para ser reconocidos como tal tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa un tecnólogo no debe solamente pensar en la asistencial sino también debemos ver la parte administrativa ya que siempre van unidos de la mano juntos para poder decir soy un tecnólogo médico a carta cabal tengo mis dos aristas bien desarrolladas mi parte asistencial y mi parte administrativa para que para el desarrollo de mi institución a manera de introducción veamos la importancia del tecnólogo médico del perú actualmente pese a la amplia posibilidad de acceso a una gran cantidad de medios de información existe un considerable porcentaje de la sociedad que no es capaz de dar una definición clara de lo que es tecnología médica muchas personas no conocen qué es lo que hace un tecnólogo médico en las diferentes aristas que manejamos el tecnólogo médico como profesional en las áreas cotidianas de la salud desarrolla ciertas competencias y habilidades que sirven de apoyo al diagnóstico y al tratamiento de patologías que afectan al hombre y por ende afectan a su entorno él y ella poseen una capacidad de búsqueda de nuevos conocimientos utilizando la auto formación para abordar desde su perspectiva específica la problemática de salud y de esa manera responder así a una sociedad que esté en evolución cabe mencionar que el tecnólogo médico como miembro del equipo de salud participa en acciones de promoción prevención diagnóstico y o tratamiento de las enfermedades o secuelas invalidantes a nivel tanto individual como colectivo contribuyendo de esta manera a la solución de la problemática de la salud del individuo familia comunidad y por ende del desarrollo económico y social de nuestro país los rasgos caracterizadores o característicos del tecnólogo médico lo describen en su labor como un profesional calificado por conocimientos con habilidades desarrolladas y destrezas técnicas para participar en las labores de mantener mejorar proteger y rehabilitar la salud de las personas bueno con este compañeros o estudiantes si vamos a hablar o que continuar hablando de la carrera de tecnología médica del pasado del presente del futuro tenemos muchas cosas que decir pero un poco vamos a ahondar de la profesión de la profesión de tecnología médica en los años de 1966 y 1977 cuando un escritor julio néstor núñez espinoza contaba o mencionaba en una visión una misiva una carta mejía vaca se expresa de la siguiente manera he estado con mi señora un tanto enferma y con los trajines entre los clínicos laboratoristas y radiólogos mis días de labor se partían más de lo que la propia angustia y ya me fortificaba felizmente ella ya está bien y yo soy ahora quien está con los dolorcillos de las calcificaciones de columna pero tú sabes que en es en estando con salud aunque uno se enferma como dice micho los norteños es más que suficiente para seguir en la brega aunque frega los jóvenes entonces debemos seguir adelante con ese pensamiento con ese párrafo que expresaba mejía vaca nos da a conocer a los tecnólogos médicos desde las distintas áreas los llamaba laboratoristas los conocíamos como radiólogos los conocía como terapistas ya jóvenes entonces no obstante a qué buena relación entre ambas las profesiones entre médicos y tecnólogos médicos no siempre existió recién se está afinando esta relación la alianza entre esta disciplina fue producto de interesantes procesos históricos en el que la tecnología médica tuvo la exigencia de alcanzar la condición de actividad profesional especializada para lograr dicha la condición los primeros tecnólogos médicos en el perú tuvieron que luchar por el control del conocimiento y prácticas exclusivas en su área de acción así como la autorregulación de su ejercicio profesional en en definitiva lucharon por la búsqueda de la independencia profesional por lo tanto el objetivo que tuvo el presente artículo que estamos recordando consiste en analizar la la profesión del tecnólogo del tecnólogo médico en el perú sobre todo como dije durante el periodo del 66 al 77 este proceso se caracterizó porque tuvo tres hitos fundamentales estos fueron la creación de la carrera profesional de tecnología médica por distintas universidades el primer seminario nacional de tecnología médica y la primera jornada científica de tecnología médica este proceso se prolongó en la década de los 80 mediante la creación del colegio tecnólogo médico del perú los adentes los antecedentes de la tecnología médica en el perú son variados son amplios como por ejemplo el tecnólogo médico es un profesional de las ciencias de la salud con formación universitaria que coadyuva al diagnóstico tratamiento y rehabilitación están inmerso todas nuestras áreas de tecnología médica tanto de las enfermedades como de las posibles secuelas que pudieran dejar de acuerdo a las patologías que atravesaron para alcanzar estos objetivos el tecnólogo médico posee una formación científica tecnológica humanística que le permite integrar cualquier equipo multidisciplinario en el campo de la salud participando en la prevención promoción diagnóstico pronóstico tratamiento y rehabilitación sin prescripción de fármacos con los diferentes o dentro de las diferentes especialidades médicas actualmente la tecnología médica se aplica en las seis grandes especialidades como son laboratorio clínico y anatomía patológica que está relacionada con los métodos procedimientos aplicados en sistemas orgánicos e inorgánicos con la finalidad de identificar organismos celulares la terapia física y la rehabilitación la cual se enfoca en la prevención y tratamiento de disturbios cinéticos funcionales la radiología que mediante la obtención de imágenes contribuyen al diagnóstico y tratamiento de las distintas enfermedades la terapia de lenguaje concentrada en la prevención y tratamiento de discapacidad vinculantes con la audición y el habla la terapia ocupacional que busca la rehabilitación y reinserción social laboral de pacientes con problemas de tipo biológico cognitivo social psicológico y laboral y por último la optometría que realiza la prevención de tratamiento de trastornos visuales todas ellas son un conjunto ramas de la tecnología médica ni una es más importante ni la otra es menos todas son indispensables sin embargo la tecnología médica no siempre fue una práctica profesional especializada para comprender cabalmente el proceso de profesionalización de esta disciplina resulta imprescindible realizar un ligero bosquejo histórico de alguna de sus especialidades como puede ser la de radiología equipos radiológicos llegaron al perú en el año de mil ochocientos noventa y seis cuando el doctor constantino trajo el primer equipo que lo puso en funcionamiento en su consultorio particular posteriormente como ya mencioné en los años de mil novecientos y tantos comenzaron a trabajar recién los tecnólogos médicos en esa área en el área de laboratorio clínico desde mediados del ciclo 15 el laboratorio fue un espacio donde médicos biólogos químicos entre otros profesionales apoyados por sus asistentes desarrollaban investigaciones científicas mediante el uso de métodos e instrumentos de precisión de ahí que la análisis de laboratorio no sólo incluye el conocimiento propiamente médico sino que estuvo directamente vinculado con el desarrollo de las ciencias como la biología la fisiología la química la física entre otras más la rama de laboratorio clínico se inició de repente con una parte técnica en la escuela de chanchán para posteriormente formalizarla en las hermosas universidades la universidad nacional madallor de san marcos la universidad este ya se me va también mire la universidad federico villarreal dos grandes pilares que dejan dos vertientes de conocimientos dos distintos que ya se conversarán en su debido momento entonces lo de terapia física el pionero de la fisioterapia peruana fue Carlos Cáceres Álvarez peruano que estudió en Europa y en los Estados Unidos la carrera de educación física especializándose en fisioterapia y quinesiología estos fueron los inicios para posteriormente inculcarle todo eso a los colegas de terapia física y rehabilitación la creación y primeros años de la carrera profesional de tecnología médica fue inmenso como les dije tendríamos que hablar demasiado es tan amplio en la carrera de tecnología médica continuaremos aquí podemos ver algunas actividades que hace el tecnólogo médico ya sea en atención por imágenes los radiólogos ya sea en atención en los pacientes ya sean niños o grandes de terapia rehabilitación ya sea en la inserción de los colegas que trabajan en terapia ocupacional ya sea los de laboratorio clínico en los análisis que coadyuvan en el diagnóstico todo el grupo ya sea laboratorio terapia radiología optometría etc etc ayudan son apoyo fundamental al clínico son los pilares para una mejora en la salud de las personas en la región junín no fue extraño igual que en otras zonas de nuestro hermoso país en junín tuvo que tener un impulsor de la carrera con el licenciado miguel serrón siuse empieza a realizarse los cambios en nuestro colegio a nivel regional hoy nuestro colega miguel serrón ostente el grado de doctor el cual sigue encaminando guiando dirigiendo a los colegas y también a los estudiantes a querer adorar esta hermosa carrera de tecnología américa en esta imagen estamos viendo una reunión con la junta directiva nacional tenemos a la decana Sara Valer juntamente con los PAS decanos el licenciado Orihuela el licenciado este Rodríguez el licenciado Ian Marco entre muchos que son parte fundamental dentro de nuestra carrera de tecnología américa se tuvo que identificar la carrera se tuvo que hacer conocer a la sociedad qué es lo que era tecnología américa participando de representación institucional en los desfiles acá tenemos a la primera promoción de la región junín de la universidad que en ese entonces era la primera universidad en la región junín la universidad particular a las peruanas y ahí vemos en primeras líneas todos los colegas que salieron de esta universidad un alma mater para los primeros ingresados de la universidad ahora quien continúa estos pasos callardos son los estudiantes de la universidad continental por el ámbito que tienen cómo lo desarrollan cuál es su perfil complementándolo ahora con la parte administrativa ya que solamente antes nos formábamos en la parte asistencial pero ahora estamos juntando la parte administrativa para poder desenvolvernos mejor y ocupar cargos adecuados en bien de nuestro colegio de nuestra región y si es posible de nuestro país a pasos firmes seguiremos avanzando la carrera de tecnología médica nos hacemos conocer nos identificamos en un izamiento del pabellón nacional en el parque constitución como decano en ese entonces estaba el licenciado ángel rodríguez juntamente a su costado este licenciado wilson trigoso el licenciado robin samaniego el paz decano el licenciado freddy orihuela atrás de perfil se encuentra nuestro actual decano el licenciado eugenio mesa y así poder nombrar a cada uno de ellos una pequeña remembranza de la junta directiva del año 2008 2011 como mencioné hace unos segundos atrás el licenciado ángel rodríguez encabezando a su mano derecha el licenciado juan carlos callagna por detrás está la licenciada amabel y así más atrás todo el paquete que trabajaba o que trabaja en el seguro o llamado ips en el hospital regional ramiro priale priale y así a paso gallardo seguimos avanzando y demostrando nuestra capacidad profesional que hacemos como hacemos somos multidisciplinarios en la actual crisis sanitaria estamos en primera línea de defensa otorgando resultados sean positivos o negativos posteriormente haciendo la terapia para que puedan insertarse en la sociedad de estos pacientes de los pacientes acá podemos ver veamos el uniforme característico el uniforme que nos va a representar nos representa y nos representará en los desfiles en las reuniones de acuerdo a nuestro perfil el pantalón azul marino el saco blanco característico con el emblema en el pecho de nuestro colegio una corbata particular y una camisa color acero eso identifica al tecnólogo médico esas colores del uniforme de gala de nuestro de nuestra institución no sólo se participó jóvenes estudiantes en desfiles también se trabajó mancomunadamente con municipio con colegios para erradicar el intruismo en bien no solamente del colegio sino en bien de la población había transfusiones de sangre sin control adecuado en Huancayo desangraban a los pacientes a los famosos polisitémicos y no daban un trato correcto produciendo o acrecentando su patología entonces teníamos que eliminar a los falsos colegas o los tecnólogos médicos empíricos que aprovechaban de amicalidad de algunos directivos que si no usurpaban personalidad de algunos representantes del colegio de tecnólogos o de algunos colegas del colegio entonces se trabajó de esa manera para erradicar el intruismo para que estos pseudo tecnólogos médicos no engañen a la población y se sigue trabajando en esta brega este video un poco nos ayuda a conocer lo que era el pasado y lo que es el presente como desangraban a los pacientes o si no les ponían sangre y muchas veces se convertía en fracasos y los pacientes fallecían en la actualidad de este componente llamado sangre se sacan más subcomponentes con equipos especializados referentes a la tecnología médica separamos ahora lo que puede hacer solamente plaquetas o de repente quiero solamente plasma podemos con estos equipos separar con lo que se llama técnicas más modernas entonces sigamos así sigamos progresando no solamente en laboratorio en terapia también hay equipos más modernos más actuales lo mismo que en optometría en radiología la famosa tomografía o sea computarizada que en la actualidad nos sirve bastante para ver qué tanto fue el daño pulmonar de los pacientes COVID entonces el tecnólogo médico es esencial como repito en décima vez después de ver recordar un poco de la tecnología médica vamos a llegar a las siguientes conclusiones que la tecnología en el Perú y en el mundo está avanzando entonces tenemos que avanzar a la par en nuestro país continuar con ese impulso continuar captando más conocimientos ya la carrera de tecnología médica tiene seis especialidades y si hablamos dentro de esas seis especialidades cada especialidad tiene una subespecialidad que acrecenta el poder de conocimientos la formación de grupos de estudio para fomentar el desarrollo y la investigación en nuestro colegio o en las nuestras universidades se hacen cursos se hacen seminarios se hacen congresos para fomentar la educación para fomentar el crecimiento diario de nuestros agremiados hay fortalecimiento de sindicatos para la defensa de los colegas en lo que respecta a salud el sindicato está fortalecido fortalecido pero en lo que respecta al minsa al ministerio de salud queda todavía una ardua labor para que el minsa tenga su sindicato y también defienda a sus agremiados de esa manera tener mayor posicionamiento en nuestro país entonces jóvenes no nunca olvidemos el pasado de nuestro colegio para así de esa manera proyectarnos hacia el futuro avanzando a pasos firmes y gallardos como lo demostraron muchos de los colegas gracias jóvenes por haber asistido a esta sesión el recordaris de nuestro hermoso Colegio Tecnólogo Médico del Perú de nuestras distintas especialidades y no